Música Se busca castaña guapa y simpática con hambre de zombie para proteger a tres hombres indefensos. Hmm, salvo que el lunes toque lasaña. Me encanta la lasaña. Una vez el ejército bombardeó a mi colega Keith. Se fue de acampada y no se le ocurrió leer las señales y por lo visto era un campo de pruebas. Con bombas normales y de todo tipo. Rollo bombas de gas nervioso, de metralla. Sí hombre, esas que estallan en el aire y se hacen mil bombas diminutas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!